Los que tenían la firma de Gilberto, los que tenían fe para la vida. En el consulado de Marsella nunca cerraron las puertas para una persona, nunca. Nos hicieron toda clase de favores, todo. ¿Usted sabe lo que es en un país donde están los alemanes y te dan un salvoconducto para que garantizando tu venida a México? ¿Qué teníamos de destacar con nosotros? El deber tomaba tales dimensiones, que estaba tan imperativo, que no había tiempo para temor, ni miedo, ni cosas de estorbar siempre aquí. Gracias por ver el video.